¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va entregando para Bastián Tapia que se manda a dejar el camino a Mexía va combinando con Leyva Leyva va tocando para Monroy se viene Bayron Monroy Monroy que va a tirar se enredó Bayron va tocando para Ancibia nunca encontró el claro para ceder la pelota a Leyva Ancibia se mete a la área Ancibia busca el remate Ancibia hay un rebote le queda a la pelota insorral de penal penal, 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 penal penal para Cobreloa muy cerca Riquelme sanciona la mano penal para Cobreloa hay que ver dónde le golpea a Jorquera no sé si le pongo ¿te quedan dudas, Leo? sí, me quedan dudas porque el brazo se mueve después del disparo sí, listo la viene a ver porque le pega la mano o sea, la primera la primera impresión le pega sí, le pega esa es la primera pregunta y la primera respuesta la segunda respuesta es que el brazo no está abierto al pegarle se levanta Leo Burguiño lo que te marcaba no hay ni movimiento dice mal ni ocupa un espacio como para defender el balón que hubiera sido si le pegaban el brazo derecho salida de González brotazo profundo devuelve Bestol cediendo ahora para Navarro la perdió Navarro le queda a Ancibia mejor que era la recuperación sigue a Ancibia uno, dos, falta de Navarro lo van a pintar Puccio a Navarro es la segunda en cobrezal la tercera del partido por esa infracción clara la falta y también la sanción disciplinaria con la tarjeta Pacheco llegó a la zona de Carrasco va sacando primero Tapia despeja Borlino falta de Navarro falta de Navarro tenía amarilla y se va Puccio efectivamente doble amarilla de Navarro que había sido amonestado en el minuto 43 en pocos minutos consiguió su segunda amarilla y es expulsado del volante el primer partido en la historia entre Cobreloa y Cobresal hay que irse al 12 de agosto de 1984 casi 40 años con dos goles de Letelier y uno de Covarrubias ganaba Cobreloa en aquel partido de la primera edición del clásico minero hacía la práctica Leo Burguiño el 84 con goles del llanero solitario Juan Carlos Letelier muy bien ha sido Juanito Cobarrubias cuando viene Cobreloa al centro a la área ganaba Insorralde y la pelota se va desviada por poquito del palo derecho de Cobresal buena llegada del cuadro local avisa Insorralde avisa Gary tuvo la apertura de la cuenta te cuento que lamentablemente entra en Movistar Chile Open lo vives también en la plataforma de TNT Sport cayó cuando viene Coelho Coelho deja en el camino un hombre va Coelho al área Coelho va a tirar Coelho se enredó va recuperando espejo le queda ahora Munder pelota desviada no pudo no pudo el atacante de Cobresal 5.861 espectadores llegaron a los zorros del desierto Franco cuando viene buena jugada de Coelho con Valencia Valencia por arriba del pórtico cuando se estiraba a Pellanera de un lateral tuvo la opción ahora de distancia Leonardo Valencia en Cobresal se escucha las indicaciones para el volante del cuadro minero local Cobreloa en el centro ahora alarga arriba un hombre el cabezazo el portero requiere estuvo notable cuando Rodríguez parecía que esa pelota besaba los cordeles de Cobresal gigante monumental Leandro Requena cuando viene Bravo Bravo y el remate va recepcionando otra vez el cuadro de Cobreloa con Inzo Ralda abriendo para Espejo Espejo y el centro Alarcón y el despeje Checo queda Valencia un hombre de Cobresal en el piso Valencia mete el zapatazo largo arriba para Munder se manda Munder queda el camino parecía que le ganaba a Tapia gana Munder la pelota Munder que va a la pide Coelho Coelho que le marca el pase va para Coelho en el área Coelho tiro abajo Coelho pelota que se va desviada del palo izquierdo tuvimos dos una para Cobreloa en la contra Cobresal me gusta el desenlace del partido ha perdido Nicolás Charri en el Movistar Chile Open ante Mutet cuando acá viene Cobresal al área Coelho se acomoda Diego tiro gol 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 de los legionarios de Cobresal escribió Coelho en el área borde interno rincón imposible y la pelota que besa las cuerdas de Cobreloa lo gana el forastero cero para Cobreloa uno para Cobresal primer gol de juego de Cobresal en el campeonato hubiera sido de penal Coelho y de tiro libre Navarro es verdad la pelota detenida los dos tantos el duelo con la unión cuando acá intenta Cobreloa le cerrará el murallón si de seguro vendrá todo el concreto Cobresal abre en el campo cae la pelota en el área el centro que va parece un hombre está bravo gol de Cobreloa gol de Cobreloa gol de Cobreloa gol de Cobreloa gol 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 de Cobreloa apareció bravo 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 bravísimo dicen los hinchas mineros porque tuvo frialdad para empujar la pelota y besar las cuerdas de Cobresal cae el empate uno para Cobreloa uno para Cobresal otro centro de San Buaval arriba viene Zorralde gana buscando a Rodríguez García me gusta el desenlace del partido aparecen las emociones y el grito de gol se juega la personal Hernández Río alto tiro pelota desviada pelota desviada aparecía Hernández que armaba que gestaba la llegada del cuadro de Cobreloa a 10 del final te cuento Leo que en 3 minutos y fracción aparecieron los goles tenemos respiro en el zorro del desierto se viene Cobreloa al centro arriba buscando Zorralde se lo perdió se lo perdió se lo perdió se lo perdió Cristian Zorralde ganaba en solitario parecía que era fácil meter el cabezazo y besar las cuerdas de Cobresal la mandó por el techo de la portería Leo que buena opción que tuvo Zorralde si me da la vida dice el cántico de los hinchas que van a buscar en este balón el gol de Cobreloa pelota al área calma calma total llega Requena cuánto más jugamos Puccio seis minutos muy bien cuando hay un hombre de Cobresal en el piso Mesías que se va recuperando pedía mano en esto Leo la mano de Mesías en el cabezazo de Tapia la viene a ver listo penal 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 para Cobreloa puede ser un momento histórico para Cobreloa tras largos años y la primera vez su retorno esperado puede ser su primer triunfo en los pies de quien le dio el ascenso en Talca le va a dar en Zorralde viene Cristian se acomoda ejecuta tiró gol 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 de Cobreloa en Zorralde el histórico para un cuadro histórico Cobreloa 2 Cobresaluro en el Zorro del Desierto tomó la decisión del medio esperando que el arquero a esta altura se iba a mover seguramente o a la derecha o a la izquierda él toma la decisión fuerte arriba al medio y el que le dio el ascenso le está dando el primer triunfo en este regreso a primera edición cuando lo va a terminar después del partido terminó 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 el partido en el Zorro del Desierto si lo ganó Cobreloa abrió la cuenta Cobresal pero pudo Cobreloa con uno más todo el segundo tiempo dar vuelta al partido y decirle a todo hincha minero al hincha lo vino después de cerca de 8 años en la categoría de primera B volvemos a primera y lo ganamos de local donde siempre Cobreloa se hace fuerte Cobreloa 2 Cobresal 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!